¡Oh, maestros! Una vueltecita, mis maestros. Una vueltecita, pues muy duros están, ¿ah? ¡As! ¡As! ¡Vamos, vino! ¡As! 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 ¡Vamos, maestros! ¡A la orquesta! Para el director, que lo que le mencionó. Y hoy es su cumpleaños. Y hoy es Sánchez Álvarez. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jivan Sánchez? ¡Ay, ya está! Todo en mucho, ¿ah? ¡As! 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 ¡Vamos, maestros! Esos pasos que se sienten Son pasos de la nueva juventud Cruz del centro La tienda deja mi corazón Sonido de la nueva juventud Cruz del centro La tienda deja mi corazón Esos pasos que se sienten ¡Vamos, barrio! Vamos, barrio Cruz del centro Vamos, padrino ¡Oh, tajeringa! ¡As! 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 Y ya está! ¿Y ya está! ¡As! ¡S! ¡As! ¡Vamos, chiquito! ¡Eso am! ¡A la tienda! ¡Vamos, tajeringa! ¡Az! 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 Sonido de la Nueva Juventud, Cruz del Centro, en este arrastrado carnaval. Esos pasos que se sienten, son pasos de la Nueva Juventud, Cruz del Centro, en este arrastrado carnaval. Sonido de la Nueva Juventud, Cruz del Centro, latino, deja mi corazón. Sonido de la Nueva Juventud, Cruz del Centro, latino, deja mi corazón. ¡Eso! ¡Esa! Y así avanzamos a salir la noche. Baila, 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 escuchalo, cosa, 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 paisano. Baila, 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 conchano, cosa, 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 conchano. Baila, 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 conchano. Qué lindo se baila, se goza, este himno al barrio Cruz del Centro, Tulamarca. As, 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 ahí está